Bien, estamos viviendo la semana de la Navidad, como el gran día de la Navidad, la octava de la Navidad que se llama, donde bueno, se traslada todos los festejos celebrativos religiosos de los cristianos, de la Iglesia, en estos días. Y bueno, una de las características es que en distintos días de esta semana se van celebrando distintos santos, que van destacando también la vida de la Iglesia, y de una manera especial, bueno, vivir el gozo y la alegría de la Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador, y poder compartirlo con los demás. Por eso, un poco, al vergo esta semana, es profundizar a través de este misterio, como yo les decía, la oración frente al misterio del nacimiento de Belén, contemplando el pesebre, contemplar también nuestra vida. Y creo que esto viene bien, también ya en esta última semana, finalizando un año, poder también hacer un balance en lo personal, en lo familiar, cada uno, para que también en el nuevo año que vamos a comenzar, bueno, también poder poner toda nuestra vida, nuestras intenciones en el año que comenzaremos. Y el fin de semana, ¿cómo van a ser los horarios de las misas y celebraciones? Sí, bueno, el fin de semana tenemos especialmente una fecha importante, que es, en primer lugar, el primero de enero siempre es la Jornada Mundial de Oración por la Paz, con un mensaje que siempre el Papa da para esa jornada. Y después, bueno, esta fiesta está marcada en la Iglesia Católica por la celebración de Santa María, Madre de Dios. Por eso finalizamos un año a los pies de la Virgen María, y encomendamos un año nuevo a los pies de la Virgen María. Bueno, los horarios van a ser del día sábado a las 18 horas en San Carlos Norte, es la misa, y aquí en San Carlos Centro a las 19 y 30 horas en la parroquia, y el día domingo la única misa va a ser por la tarde a las 20 y 30 horas en la parroquia, ya horario de enero, la misa de los domingos durante enero va a ser a las 20 y 30 horas. Así que, bueno, poder invitarlos, tanto una celebración como la otra, y poder encomendar el año nuevo que vamos a iniciar, también nosotros los cristianos católicos, a los pies de la Virgen María, Madre de Dios. Bueno, Padre, ¿le parece si hacemos una reflexión? Bien, un poquito tomo el Evangelio del domingo, un Evangelio muy breve, en esta fiesta de la Virgen María, que es el que vamos a escuchar, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo a Belén, y encontraron a María, a José, y al recién nacido, acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores, y María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme a lo que les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Este Evangelio, que es propio, bueno, de este tiempo de la Navidad, un poco nos enfoca, y me quedo con esta frase, con este versículo, ya al celebrar la Virgen. María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Bueno, nosotros también debemos conservar las cosas buenas en nuestra vida, en nuestro corazón, y meditarlas. Por eso digo, todo lo bueno que hemos vivido en este año que vamos finalizando, poder también conservarlo en el corazón, poder también meditarlo en el corazón. Y dejar que también, bueno, el niño de Belén, nuestro Rey, el Príncipe de la Paz, que siga reinando en nuestro corazón, y también la Virgen nos proteja en este camino de nuestra vida. Preguntarnos, para finalizar la reflexión, ¿Reina en nuestro interior la violencia, la tensión, la competencia? ¿O está brotando en nuestra vida el mundo de nuevo de paz y de armonía? Le pedimos al Señor Jesús en esta Jornada Mundial de la Paz, por intercesión de María, que es Reina de la Paz. Señor, despierta el deseo de la verdadera paz. Habita nuestro pesebre interior, para que aprendamos a vivir sin violencia, especialmente en el amor, en la concordia y en la paz. Bueno, la bendición para todos ustedes en este año que finalizamos, y bueno, Dios mediante, nos veremos en la próxima semana, ya en un nuevo año también civil que vamos a comenzar.